¡Bien! ¡Y va a ser! ¡Incomida! Son las dos de la María Y yo a tus puertas tocando Ya me ríe porque no sé si qué te está adorando Son las dos de la mañana Tú me vienes y yo como antor Son las dos de la mañana Son las dos de la mañana Son las dos de la mañana Y yo no sé si qué te está adorando Son las dos de la mañana 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 Tú durmiendo y yo jugando Chapadilla es la causa de lo que me está abrazando Y este maldito y me mata serás por resistir a lo que me da ante corazón Pero no voy a dar la gracia que tiene un cesar que es tu corazón Y esto es para Susana y Chorra Bienvenidos a Gustavo en el Paso de Núñez Para los amigos que no me ganaste con el Paso de Núñez Y esto es para Susana y Chorra Bienvenidos a Gustavo en el Paso de Núñez Regresamos mi gente Gracias